hola qué tal bienvenido a mi canal jballen iphonet hoy día le voy a enseñar a cómo ampliar la memoria ram de nuestro dispositivo vamos a mostrar unos ejemplos por ejemplo vamos a elegir un icono para que se abra vamos a ver el tiempo que se abre no va a tardar absolutamente nada para poderlo abrir seleccionamos un icono abrimos el internet como ven no se está no se tardó absolutamente nada el safari volvemos a recargar y como ven no se tarda absolutamente nada a ver qué podemos hacer ven que no se tarda absolutamente nada ampliamos desampliamos vamos a bajar para ver con qué tiempo se tarda para cargar la imagen como ustedes ven no se tarda absolutamente nada bien a ver vamos a hacer otro ejemplo vamos a seleccionar vamos a ir así día como ven como carga mucho más rápido no se ha tardado absolutamente nada para que cargue vamos a poner el nombre de la aplicación esta aplicación se llama bueno tenemos ahí anotado como verán hay muchas en mi caso la que a mí me han dado bien nunca he tenido problema ha sido con esta con la primera una vez que lo seleccionamos yo lo voy a tener acá dice modificar porque porque ya lo tengo instalado en su caso va a decir instalar una vez que esto lo hayamos instalado nuestro dispositivo se va a apagar y se va a volver a prender es normal que tarde un poco más para encender no se preocupen que eso está todo bien una vez que se haya aprendido nuestro dispositivo lo vamos a generar y buscamos nuestra aplicación que está se llama a que club en mi equipo en mi equipo es un 3 gs yo elegí el 3.3 con eso anda bastante rápido aquello que tiene un dispositivo inferior al 3 g s pueden seleccionar el x5 o el 10 según la clase de dispositivo podemos decir que esto está a la altura casi de un de un teléfono de un iphone 4g pueden andar igual o un poco más rápido es muy 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 buena esta aplicación bien le volvemos a recordar el nombre como se llaman lo traemos en siria como ven que cargaba absolutamente más rápido como ustedes lo están viendo volvemos a hacer un sprint vamos a ver lo que se tarda para cargar y como ven que carga rapidísimo bueno espero que esto les haya gustado cualquier duda o comentario que necesiten ya saben siempre estoy en mi blog para ayudarle una vez más siempre está por con ustedes con ustedes bueno